Hola que tal mi gente, nos encontramos aquí con el sobreviviente de los bandos de la independencia de Cartagena de Noviembre Mi gente, vamos a hacer unas preguntas pa' ver cómo él pudo sobrevivir a los bandos de Cartagena Bueno joven, aquí le vamos a hacer una pregunta ¿Usted cómo sobrevivió al bando, al último bando que usted fue? Yo sobreviví, ay, yo sobreviví fue de milagro Pero cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que le volaron ese ojo? Bueno, la verdad es que yo estaba ahí, ya yo fui confiado pa' el bando ya, porque me dijeron que ese era buen y sano Ya vieron mi gente, le dijeron que no iba a pasar nada, no confíe en esa palabra Y yo fui confiado, ya, yo fui confiado con la novia mía Y ahí yo veía poca gente corriendo pa' acá, yo dije ese es el desorden Y yo me activé, y yo subí, yo vi la caravana de moto, ay, ay Ya vieron gente, él veía a la gente corriendo hacia él, pero él iba hacia la gente porque pensaba que era el desorden Pero lo que no supo es que se iba a encontrar con una sorpresa, ajá, síganos contando Ay, ay, mami, bueno, cuando yo vi la caravana, yo veía que los sparris se paraban, se paraban de la moto Y yo me acerqué así cuando sentí buen bolillazo Bueno mi gente, pues lo que le está diciendo es que un casco negro le voló el ojo con un bolillo Vamos con otra pregunta ¿Usted cómo ha seguido después de la palera que le pegaron los cascos negros? La verdad es que yo seguido con mucha, ya yo no sé, yo he pasado traumatizado, ya Y yo, yo sueño mucho, a veces cuando me despierto, me despierto corriendo por toda la sala Ya vieron mi gente, lo dejaron con un trauma Él se levanta a medianoche y cuando la mamá lo ve, es corriendo por toda la sala, mi gente Está traumado el niño Así ya nos contando, señor Y usted, ¿qué dice su familia, sus amigos sobre el video que anda por la red social donde lo vean ustedes corriendo? O sea, ¿lo grabaron corriendo usted? ¿Usted qué opina de eso? Sí, 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 yo me he hecho virar por ese video Y los amigos míos me han aconsejado mucho, me han aconsejado O sea, ¿qué le dicen sus amigos? ¿Qué le aconsejan? ¿Qué le dicen ellos? Me duele mucho Bueno, la gente me dice que me meta a los Juegos Olímpicos Porque como yo borro bastante, creo que me voy a ganar eso O sea, usted acaba de descubrir un talento que usted tiene para correr O sea, ¿lo descubrió o fue en el mando? O sea, también tiene que mirar el lado positivo de eso, señor O sea, descubrió un talento que es correr ¿Cómo va a explotar ese talento usted ahora? Yo le digo gracias a Dios por ese talento A veces uno tiene que pasarle cosas malas para no descubrir su talento Porque esto me pasó, fue fatal Ya bueno, mi gente, hay un lado bueno sobre la historia Ya saben, si usted va para el bando Usted tiene que primero hacer un curso de atletismo en el Sena Eso se llama atletilirismo 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 En el Sena, ¿ya vieron? Para que no le pasen los muchachos Mira cómo lo dejaron, miren Ya saben Mi gente, tomen conciencia Curso para el bando, si no, no hay bando Hasta la próxima ¡Bum!